Indícame tu nombre. Yuraisi Maluenga. Yuraisi, ¿qué te lleva, cuál es el motivo para que estés aquí en esta protesta simbólica y pacífica? Mi motivo es decir claramente, junto a todos los compañeros con los que he estado estos días en las marchas, que debemos manifestar cuáles son todas y cada una de nuestras inquietudes. Por eso es que hago un llamado a la población estudiantil, como estudiante que soy, de que se mantengan en las calles, de que no bajen la guardia, de que le hagan saber al pueblo, al gobierno y a todos los que tengan que ver con ellos cómo es de importante que digamos lo que sentimos, cómo es de importante que nos expresemos, que hagamos saber a los demás qué es lo que llevamos en nuestros corazones y sobre todo, qué es lo que pensamos de la situación tan decadente que vivimos en nuestro país. Por esa razón, considero que no nada más en la colonia Tobar se debe manifestar en todas partes de Venezuela, hay lugares donde hay personas que no han manifestado, quizá por miedo, también es habido de personas que las han agredido y por eso ellos no se atreven a salir a la calle, se quedan en sus casas. Por favor, señores, salgan a la calle, manifiesten sus inquietudes, no se queden en casa, quizás dejen a sus hijos, no los expongan a la calle, pero no se queden en la calle, por lo menos hagan una pancarta si no pueden colaborar con otra cosa o inventen una consigna, no importa, pero colaboren con algo que nuestro pueblo lo necesita. Muchas gracias.